Este fin de semana falleció la escritora Almudena Grandes, que es una de las más importantes escritoras contemporáneas en lengua castellana. Nosotros hemos lamentado muy profundamente, y nos parece que es un gesto terrible, que ni el alcalde de la Ciudad de Madrid ni la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvieran el más mínimo gesto ante el fallecimiento de Almudena Grandes, lo lamentamos, nos parece que es un signo de creer que gobiernan solo en realidad para aquellos que les votan, en lugar de para el conjunto de la Ciudad de Madrid, que ha perdido seguramente a una de sus mejores y más emotivas cronistas. En nuestra opinión no han estado a la altura ni Ayuso ni Almeida al no tener unas palabras ni un reconocimiento con la figura de Almudena Grandes, pero estamos convencidos que dentro de algunos años las niñas y los niños estudiarán quién era Almudena Grandes y conocerán a Almudena Grandes y, sin embargo, no se acordarán de cómo se llamaba el alcalde, que era alcalde durante el tiempo en el que escribía Almudena Grandes, de la misma manera que no nos acordamos de quién era el alcalde que escribía cuando murió Galdós. Nos parece que es un gesto en el que no han estado a la altura y hoy tienen una oportunidad. Más Madrid lleva hoy al pleno del Ayuntamiento de Madrid la propuesta de ponerle el nombre de Almudena Grandes a un parque en Chamberlain, un parque además en cuya defensa ya estuvo particularmente implicada. Esperemos que reparen la desconsideración de estos días y que una inmensa escritora pueda tener el reconocimiento que merece en la ciudad de Madrid.